Ya la tenemos conectada del otro lado y agradecemos por supuesto por su tiempo a la doctora Florencia Brugeser, ella es médica infectóloga, es directora médica de la clínica Chacabuco y por supuesto integra lo que es el comité de seguimiento de COVID-19 aquí en nuestra ciudad. Florencia, bienvenida a la radio del canal de Leco, Andrés Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno Florencia, como hacemos habitualmente que estamos molestando a uno u otro integrante del comité, queremos siempre escuchar la palabra de ustedes para conocer cómo vienen con el monitoreo de lo que es la situación epidemiológica, habíamos tenido como una buena noticia el lunes con un número que vimos bastante reducido de casos, pero bueno, finalmente al otro día estamos como nuevamente arriba de los 100. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Qué es lo que observan, Florencia? Sí, sí, la verdad es que el lunes fue un día atípico, probablemente habrá tenido que ver lo del peleado por el día del municipal, probablemente sea una de las causas. Sí, pero estamos viendo que semana a semana estamos viendo una tendencia en descenso, si bien todavía no es una tendencia muy marcada porque todavía el número de casos sigue siendo alto, pero sí, si uno analiza de las semanas anteriores estamos viendo una tendencia en descenso, pero obviamente todavía somos cautos, el número sigue siendo alto todavía. Sí, una de las variables que también evalúa el comité para este traslado de estadios en que decide finalmente el Ejecutivo local es el tema de las camas, tanto las generales como las que están ocupadas en terapia intensiva intermedia. ¿Cómo es la situación a esta hora? Como siempre decimos, porque esto cambia muchas veces minuto a minuto. Mirá, en este momento la situación es un poco parecida a lo que viene pasando estos días. Si bien tenemos un poco menos de ocupación, la ocupación sigue siendo alta, aunque estos días lo que hemos tenido es mayor porcentaje de camas libres en la crítica, pero obviamente esas son camas que son muy poquitas, que obviamente cuando tenemos dos o tres pacientes ya se ocupan. Entonces, si bien estamos teniendo un menor porcentaje de ocupación a nivel de la sala, todavía el porcentaje de ocupación sigue siendo alto, tenemos todavía muchos pacientes con COVID internados en las salas y lo mismo en terapia intensiva, aunque hay algunas terapias que en este momento están teniendo menos pacientes que otras. Florencia, a ver, ¿qué porcentaje estimativamente de las personas que han quedado aisladas, probablemente por lo que es el nexo epidemiológico o porque, bueno, advierten que tienen algunos síntomas pero no quieren acercarse al sistema de salud y finalmente se agrava su cuadro y tienen que necesitar este servicio? ¿Cuántas personas de aquellas que quedan aisladas y que ustedes pueden contabilizar en líneas generales son las que, bueno, finalmente tienen que acceder, ya sea a sala general o, bueno, en el caso de que se agrave su cuadro? ¿Hay un número estimativo? Sí, es un porcentaje muy bajo, sí, porque nosotros tenemos la gran mayoría de los pacientes son pacientes jóvenes y nosotros lo que, digamos, los pacientes que tenemos internados, salvo alguna que otra excepción, tienen la mayoría más de 60 años y un porcentaje muy importante son los más de 70 y más de 80, con lo cual el porcentaje de pacientes. Yo ahora, teníamos analizado de semanas anteriores, pero en estas últimas semanas no lo hemos vuelto a sacar a este porcentaje, pero era un porcentaje muy bajo, es un porcentaje muy bajo el paciente que requiere internación, pero nosotros estamos teniendo un número muy importante en este momento de casos activos todavía, por lo cual ese número se hace más grande al tener una cantidad tan importante de casos. Bien, ¿cómo es, que siempre es válido también recordarlo y no sé si esto también depende de cada uno de los pacientes y su evolución? ¿Cómo es el tratamiento que se da aquí en la ciudad una vez que se llega a la diagnosis? Al diagnóstico, ustedes saben que no hay un tratamiento específico todavía para el COVID, ¿sí? Sí. No hay ninguno de los tratamientos que haya estado aprobado y que haya demostrado que sea efectivo, por ejemplo, en los cuadros leves. Sí, nosotros sabemos que los pacientes que se internan y que requieren oxígeno, uno de los tratamientos que ha demostrado disminuir la mortalidad y las complicaciones es el uso de corticoides, eso es lo que se está haciendo en los pacientes que tienen requerimiento de oxígeno, es uno de los tratamientos que estamos utilizando, lo otro que se está utilizando siempre y cuando sea precozmente es lo del plasma del convalesiente, ¿sí? Que hay algunos estudios también que han demostrado disminuir la mortalidad cuando se usa en forma precoz. Bueno, ahora es eso, después el tratamiento, en este caso la mayoría de los cuadros leves no requieren ningún tratamiento, la evolución es buena, damos con tratamientos de sopten o tratamientos para los síntomas, si hay fiebre, ibuprofeno o paracetamol y eventualmente si aparece algún otro tipo de complicaciones, el paciente se evalúa en alguna de las guardias de nuestras instituciones y ahí se evaluará si tiene alguna complicación que tiene que ver con lo respiratorio o requiera eventualmente internación. Bien, ¿qué pasa también con la comunidad médica en cuanto a las investigaciones que están avanzando, ¿no? A los distintos estudios, hablamos de la ivermectina, también del ibuprofeno inhalado, del dióxido de cloro, bueno, que también sabemos hay mucha gente que en algunos casos hasta recurre a la automedicación, ¿no? Con estas cuestiones y no es lo recomendable. ¿Cuáles son los avances y, bueno, qué es lo que dice la investigación científica respecto a esto, Florencia? Ya, a ver, hay varias de las que vos mencionás, una es la del dióxido de cloro, que el dióxido de cloro realmente nosotros desde la comunidad médica y de todas las entidades científicas se está obviamente desaconsejando porque no, digamos, además es un tóxico, sí, y digamos, hemos tenido casos de intoxicaciones con el dióxido de cloro, con lo cual, digamos, obviamente no hay nada que científicamente lo avale para el tratamiento del COVID, con lo cual en este caso nosotros con el dióxido de cloro, no, 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 digamos, desde la comunidad médica no, obviamente no lo recomendamos y también lo desaconsejamos. Bien. Con respecto al bufrofeno inhalado y al, digamos, y a la ivermectina, hay muchos estudios en marcha, muchos más avances incluso con la ivermectina, pero por ahora lo que los estudios que están mostrando es que disminuiría la carga viral, tampoco hay algunos estudios que se están utilizando distintas dosis y hay algunos estudios que se están utilizando también en prevenir la enfermedad. Estos estudios están en marcha y todavía no tenemos en ningún aval para poder utilizarlo, salvo, como te decía, en el marco de estudio, ¿sí? O sea, no hay una recomendación para utilizarlo de forma masiva, tanto para el tratamiento como para la prevención y eventualmente la prevención cuando hay un grupo de riesgo que estuvo en contacto o que son con factores de riesgo. Pero tampoco tenemos claro en este momento cuál es la dosis, con lo cual es una medicación que está probada por el ANMAT para otros tratamientos, ¿sí? Que se la conoce mucho, que uno la podría utilizar en el marco de tratamiento con pasivo, ¿sí? Si el médico que la va a indicar considera que puede ser beneficioso para el paciente, ¿sí? Con lo cual hay muchos, digamos, estudios en este momento en marcha, pero todavía no hay una recomendación para utilizar. Lo mismo del ibuprofeno inhalado, que hay muchos lugares que lo están utilizando en el marco de un estudio o en el marco de tratamientos con pasivos y tampoco en este momento tenemos evidencia científica, por lo menos para poder recomendar el uso en forma masiva. Con lo cual nosotros en esto somos cautos y lo que recomendamos es que, digamos, estos tratamientos que todavía no están, que están en fase experimental, que se utilicen en el marco de un estudio, ¿sí? Obviamente está el médico que si considera que lo puede utilizar, lo puede hacer en el marco de esto de tratamiento con pasivo. Bien, vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Florencia Brugeser, médica infectóloga, directora médica de la clínica Chacabuco, integrante del comité de seguimiento de COVID-19. Florencia Díaz atrás en conferencia de prensa junto al intendente Miguel Ángel Lungui. Bueno, aquí le preguntamos si ya provincia tenía alguna directiva en cuanto a lo que va a ser, uno imagina, el día de mañana, ojalá que más cerca que lejos, el tema de la estrategia de vacunación. Pero llegando un poquito más a diciembre y teniendo en cuenta que a partir del primero de el último mes del año se abre la temporada, allí fue contundente también el intendente al decir que, bueno, paciente que venga de afuera a vacacionar y se enferme y necesite del servicio de salud, va a tener que retornar precisamente a su distrito. En líneas generales, ¿qué es lo que se puede hacer desde un sanatorio, desde un hospital, desde una clínica, si viene un paciente, digamos, de otra ciudad atenderse? ¿Cómo se va a dar ese procedimiento para decirle, bueno, no, la verdad que usted tiene que retornar a su hogar? ¿Cómo se piensa eso? Bueno, eso va a depender obviamente de cuál sea la patología que tenga ese paciente. Obviamente, si viene un paciente y es un cuadro leve y, digamos, y tiene movilidad para retornar, probablemente en eso no sea, y no hay riesgo, digamos, en el viaje que va a ser, no creo que haya inconvenientes en ese sentido en que vuelva. El tema, obviamente, que nosotros tenemos la responsabilidad si hay una persona acá que tiene, digamos, en Tandil, que tiene una patología, obviamente, de brindarle atención. Si tiene una cobertura, la podemos atender en las instituciones privadas y si no tiene en el ámbito público. Y si ese paciente necesita internación, probablemente, si tiene alguna cobertura o incluso en el ámbito público, se pedirá el traslado a su lugar de origen, si el lugar de origen, obviamente, lo puede recibir. Seguramente, más cerca de la fecha de eso, habrá algún circuito de comunicación para cuando nosotros tengamos que trasladar a algún paciente que no sea residente de Tandil. Y si tiene cobertura, probablemente se haga a través de la cobertura que tenga el paciente. Pero inicialmente, más allá de nosotros no podemos, como instituciones de salud, si un paciente viene con una sintomatología, si es de afuera, te atendemos. O sea, eso no va a pasar. Nosotros le vamos a tener que brindar la atención a esos pacientes y eventualmente después evaluarás si es un paciente que puede continuar ambulatorio o si requiere internación y habrá que gestionar la derivación a su lugar de origen. Bien. Y por último, te consulto, Florencia, y ya te dejamos libre y que manejes tu tiempo. El tema de las vacunas, por supuesto, se ha colado en la agenda informativa. También, bueno, el Intendente hizo referencia a esto. Los ciudadanos, por supuesto, tenemos mucha expectativa, más allá de la incertidumbre que también se ha generado en fechas en la posibilidad de, bueno, de almacenarlas, de la logística que hay que desplegar. ¿Qué es lo que se dialoga, lo que se debate hoy en la comunidad médica? Ya, justo ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud por el tema de, obviamente, empezar a planificar la implementación de la vacunación, que va a ser, obviamente, en el marco de una campaña, el COVID. Obviamente, todavía hay 10 vacunas que están en fase 3, que para poder, obviamente, pensar en administrarlas a la población, tienen que estar aprobadas, o sea, tienen que haber transitado esa fase 3. Con las vacunas, a nivel del país, lo que se piensa es que vamos a tener un mix de vacunas. No es que vamos a tener una sola vacuna para vacunar a todo el país. Probablemente tenga que ver porque, obviamente, hay muchos laboratorios que están en fase avanzada y que si todos, digamos, concluyen la fase 3 y con buenos resultados, tanto de seguridad, que es muy importante, como de efectividad, vamos a poder tener más de una vacuna. Y todos los países, lo mismo que hizo Argentina, están generando contratos a riesgo con los laboratorios, porque, obviamente, los laboratorios están empezando la producción de vacunas. Y si pasan bien la fase 3, van a tener que rápidamente empezar a dar respuesta a cada uno de los países. Y, obviamente, si esa fase 3 no resulta, digamos, efectiva, o si los resultados no son buenos, probablemente esa vacuna no se apruebe y todo eso que se preparó se vaya a tener que descartar. Entonces, bueno, obviamente que es difícil. Pero, bueno, pensando bien en las vacunas y en las que el país ha tenido, digamos, contacto y son la vacuna de Pfizer con Biotechnik, que es el laboratorio alemán, que esa es una de las vacunas que han hecho un informe a medio tiempo, un informe interino, en el que mostró que había una dificilidad de más del 90%, como un número chiquito, obviamente hay que esperar que termine esta fase para ver si realmente este número de efectividad, este 90%, se sigue manteniendo, haciendo una evaluación de todos los participantes del estudio, que eso es muy bueno porque uno espera, por lo menos, de estas vacunas que tengan al menos un 50% de efectividad. Sí. Respecto a esto, Florencia, te pregunto a ver si el Ministerio dijo algo en relación a la conservación, porque por lo menos lo que los periodistas hemos podido acceder a la información, bueno, son precisamente dosis que se guardan, algunos hablaban de 70 grados bajo cero, 20 grados también la rusa, digo, ¿están las condiciones dadas desde las herramientas que contamos acá en el país para conservar también estas dosis? Claro, hay dos sistemas, a ver, unas que tienen que estar en ultra frío, que son que vos decías, de menos 70, y a otras que son, digamos, o en congeladores, que son en menos 20, ¿sí? Hay, digamos, esas son dos de las vacunas que tienen esas características, pero hay otras vacunas que, obviamente, que depende de la plataforma que utilicen, digamos, se almacenan entre 2 y 8 grados, que es como la mayoría de las vacunas. Claro. Obviamente, son cosas de las que se habló, y que probablemente tenga que ver con la estrategia de qué vacunas, si vamos a tener un mes de vacunas, qué más vacunas distribuyo en cada lugar, si hay lugar, digamos, obviamente que hay lugares que se van a tener que, digamos, que mejorar esta, lo que se llama cadena de frío de las vacunas, porque obviamente el transporte, si son las vacunas que tienen que estar a menos 70, tiene que haber un sistema de transporte para lugares muy alejados, pero probablemente si tenemos un mes de vacunas, quizás a esos lugares alejados vayan las vacunas que no requieran, digamos, estar congeladas, o estar, digamos, a menos 70 o a menos 20. Bien. Probablemente esas vacunas son más cerca del nivel central, que es donde tienen las cámaras de frío, para que no pierdan la efectividad. Me parece, por último, oportuno preguntarte qué pasa con una vacuna que pierde, precisamente, o que corta la cadena de frío. ¿Qué es lo que puede pasar? Digo, es, digamos, ¿queda inocuo o, al contrario, puede llegar a ser contraproducente? No, bueno, una vacuna que pierde cadena de frío es una vacuna que no es efectiva, sí. Bien. Obviamente que hay, para cada tipo de vacuna, tiene una, no tiene que hacer una evaluación, cuando uno pierde la cadena de frío, cuánto estuvo, digamos, fuera de la cadena de frío, y depende, digamos, de cada vacuna, algunas son más sensibles a la pérdida de la cadena de frío y pierden más rápido la efectividad, y otras son un poco más estables en un tiempo. Digamos, hay algunas vacunas que duran 30 días, una vez que uno las descongela, y otras que duran horas. Entonces, va a depender de qué vacuna nosotros, digamos, estemos hablando. Bien, bueno, pero lo importante es que ya se han contactado, por lo menos, para decir que están trabajando en una estrategia de vacunación. Exactamente, la idea, por lo menos lo que nos dijeron ayer en la reunión del Ministerio de Salud, era de hacer una reunión semanal como para ir evaluando un plan de acción, y ir evaluando, obviamente, también, la idea es que nosotros vayamos conociendo cuáles son las vacunas con las cuales viene hablando el Ministerio, y en base a eso, y cómo vienen avanzando, además, los estudios, porque a medida que vayan avanzando los estudios, vamos a saber qué cerca o lejos vamos a estar y cuáles son las vacunas que probablemente vayamos a tener nosotros como país. Ahí está. Florencia, ahora sí, te liberamos y te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, por favor. Gracias, buenas jornadas. La doctora Florencia Brujes, recordemos, es médica infectóloga, es directora médica también de la Clínica Chacabuco, y forma parte del comité, integra el Comité de Seguimiento de COVID-19 de nuestra ciudad. Gracias.